Yo vivo contento, cantando alegre paso mi vida A Dios le doy gracias por sus bondades y privilegios Para mis felices giras me dio un acordeón bohemio Y una moza querida como bajada del cielo En mi mente va escondida, por eso mucho la quiero Es mi compañera amiga y siempre con ella sueño Mi acordeón bohemio, eres buen amigo Feliz compañero, que canta conmigo Tú no estás sentida, en mi alma las llevo Cantando a la vida Leyendas de un pueblo No podré olvidar aquellos momentos tan placenteros Fueron los romances y las ternuras de aborestidos Las ilusiones murieron, mi corazón quedó herido Pero este acordeón bohemio, siempre fue mi gran amigo Brotando notas de ensueño, se quiso quedar conmigo Gozando también sufriendo, por veredas y camino Mi acordeón bohemio, eres buen amigo Feliz compañero, que canta conmigo Tú no estás sentida, en mi alma las llevo Cantando a la vida Leyendas de un pueblo Pro확ide 222, por veredas y camino All Rezas Dинаres, en mi alma las llevo Pero ese acordeitty, en mi alma las llevo El país duroDIY, conmigo